Estamos viniendo cada dos semanas aproximadamente a sesiones con Ángela y con María Elena, en la que tenemos una fase de observación de los pequeños, en nuestro caso nuestro bebé y otros niños que también están en el programa y otras familias, y nos permite primero aprender a observar a ver cómo se comportan cada uno de los niños y también nosotros aprender a sacar información de esos comportamientos y también cada sesión digamos está dividida en una temática determinada entonces también hay una carta teórico práctica digamos donde se explica cuáles serían los conceptos teóricos que hay dentro de la evolución del niño dentro de la creación de su temperamento, de su forma de ser, etc, etc, y luego también se va observando cómo interacciona en el medio con otros pequeños. Nos está sirviendo mucho, primero es nuestra primera experiencia como padres, es la primera niña que tenemos desde hace tres meses y medio, entonces todo es nuevo para nosotros y nos sirve mucho para aprender de aprender de otros casos sin juzgarlos porque es una cosa muy abierta en la que no se trata de juzgar nada, sino de ir viendo pautas de comportamiento, cosas que pueden ir sucediendo y te da también una serie de herramientas que creemos que nos pueden servir para tratar de anticipar o de tener una visión determinada de cómo entendemos la educación y tener esas pequeñas herramientas o reflejos a la hora de poder acompañar a nuestra hija durante su crecimiento y su educación. Lo recomendaría sin duda, creo que hay muchas cosas, es muy nutritivo y muy enriquecedor, es muy agradable también el clima que se genera y luego la verdad que nosotros tenemos la sensación de que se nos pasa el tiempo la otra vez que llegamos y tenemos ganas de venir a la siguiente sesión y de hecho después cuando salimos pues hablamos un montón y compartimos ideas entre mi mujer y yo y sin duda lo recomendaría a todo aquel que esté interesado en aportar o en seguir la educación de sus hijos.